Hola, bienvenidos a Zoe Geek, yo soy Cora, y yo soy Chinaski, hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Spiderman, Miles Morales, de Legend Series, de Hasbro. Spiderman Miles Morales por 1, Spiderman Miles Morales por 2, y Spiderman Miles Morales por 3, teníamos un cuarto pero ese si está feíto y ya no lo tengo, ¿con cuál te quedas tú? Hey, sean bienvenidos a Zoe Geek, yo soy Chinaski, y el día de hoy revisaremos un figurón de la serie dedicada a la película de Spiderman No Way Home, tenemos a Spiderman Miles Morales, de la colección Gamerverse, y simplemente es una chulada, wow, desde que se anunció sabía que iba a ser una gran figura, y ahora que la tengo en mano y viendo cada detalle, solo me asombra más. ¿Y quién es Miles Morales? ¿En serio lo estás preguntando? Ok, Miles Morales, aunque ya es un personaje regular del universo 616, es originario del universo Ultimate, creado por Ryan Michael Bendis y la artista Sara Pichelli. Aparece por primera vez en el cómic Ultimate Fallout número 4 en agosto de 2011, sus poderes son los mismos que los de Peter Parker, pero con dos nuevas habilidades, la de camuflaje, prácticamente puede hacerse invisible, y un veneno paralizante en forma de energía eléctrica, pero todo eso ya lo sabías, así que mejor vámonos a revisar esta figura. Checa esta figura de Spidey Miles Morales en esta toma general, aquí no se nota tanto el detalle que tiene de textura en todo el traje, toda la figura, ahorita que la veamos con más detalle te darás cuenta. Imagínate que todas las figuras de Spidey tuvieran una cabeza similar a esta, me refiero a todo el trabajo de esculpido que tiene, checa el plástico de color negro, tiene una textura tal cual, ahí la alcanzas a ver, y encima este diseño de telarañas está en relieve, ahí alcanzas a notarlo, y por supuesto, los ojos, las lentillas en relieve también, checa la aplicación de pintura en un color rojo metálico, en todo el diseño de telarañas, en los ojos, y aquí en lo que serían las lentillas, un color blanco semi nacarado, ahí en mi pieza si le hizo falta un puntito ahí de pintura, no me molesta, quizá le podamos solucionar, es el único detallito que le encontré, de ahí en fuera la figura está increíble, y claro, un diseño basado en los cómics, checa ahí, lo que te decía, en relieve, todo esculpido, no bueno, o sea, estas figuras se quedan atrás, si las comparamos con este tipo de trabajo. Y la cabeza alternativa, wow, también gran trabajo el que hizo Hasbro, checa ahí, perfil derecho, de frente, perfil izquierdo, wow, un rostro masculino, adolescente, me encanta la mirada, checa ahí la aplicación de pintura, un color café claro, pues yo diría que ojos color miel, no, la cabeza es una sola pieza, plástico de color café, el color de piel, y aplicación de pintura en color negro, en toda esta cabellera, ahí checa este rizado, está esculpido, checa muy bien ahí la textura del cabello, y lo que te decía, no, la aplicación de pintura en el rostro, aplicación de pintura digital, por cierto, checa también en los labios, hay un pequeño brillo, las cejas, y bueno, el esculpido, que tal los labios y la nariz, bien por este morenazo, luce increíble, y el resto de la figura, no deja de asombrarme, simplemente hermoso este trabajo, el diseño es el clásico de los cómics, un traje en color negro, con vivos en color rojo, todos los diseños de telaraña, y algunos detalles, por ejemplo, ahí en los dedos, pero a destacar claro, el trabajo de esculpido, vamos a checar rápidamente, toda la figura tiene esta textura, una especie de rayado, en algunas zonas se nota más que en otras, no sé si lo alcances a notar ahí en tu pantalla, toda la figura aquí, checa en la espalda, tiene toda una textura, este rayado que te menciono, aquí en la espalda de la figura, en el trasero, en las piernas, aquí checa, no se ve mucho, pero aquí al tacto, enseguida se siente, y en esta zona se alcanza a notar más, en esta parte alta de la pierna, o por ejemplo aquí en la pantorrilla, checa, este es el rayado al que me refería, wow, y no solamente tiene esta textura, también checa estas hendiduras, un diseño ahí en el traje de Spidey, aquí lo vemos también, en los brazos, porque en los cómics por supuesto que vemos como si fuera expandex, nada más, tela de color negro y ya, pero aquí checa, viene el detalle, aquí en el antebrazo, los guantes, ahí que tal, también los dedos, este diseño de telaraña, está esculpido, y es una chulada, toda esta parte del diseño del traje también está en relieve, checa también aquí, en esta parte del abdomen, una especie de cinturón, wow, de verdad que le echaron muchísimas ganas a esta figura de Miles Morales, y bueno, toda la figura es plástico de color negro, aplicación de pintura roja metálico, los diseños de telaraña, aquí en el emblema del pecho, de la espalda también, aquí en los dedos de las manos, y aquí en esta parte del talón, wow, que más te puedo decir, la verdad es que es una chulada esta figura, de fábrica esta figura viene con un par de manos derecha e izquierda, las clásicas, simulando lanzar telaraña, plástico de color negro, aplicación de pintura color rojo en los dedos, y entre los accesorios, tenemos un par de manos intercambiables, en puño, derecha e izquierda, mismas características que las manos que ya vimos, tercer par de manos intercambiables, derecha e izquierda, estas aunque están en semi palma, en realidad tienen la posición para escalar, ahí checa, especialmente en esta del lado izquierdo, y las mismas características, plástico de color negro, aplicación de pintura en color rojo, y aquí podemos apreciar mucho mejor el esculpido en el guante, y el último par de accesorios, manos intercambiables, derecha e izquierda, plástico translúcido de color amarillo, y cada una de estas piezas está formada por dos, lo que sería la mano como tal, y este efecto de electricidad que está pegada en el dorso de la mano, y que tal aquí, te presumo, mi versión de Peter Parker, también para la colección Gamerverse, que tal, pues ya tengo mi colección casi completa, con figuras desenmascaradas, y las articulaciones, vamos a ver, la cabeza gira 360 grados, movimiento lateral excelente, hacia abajo, hacia atrás o hacia arriba, un poquitín corto, pero que tal gira, muy bien, vamos a retirar la cabeza, esta articulación me gusta mucho, pero si le hace falta un cortecito aquí adelante, y otro detrás, para que este postecito, pueda subir o bajar más, para mayor rango de movimiento, y veamos la articulación de los hombros, ahí se queda también un poquitín corto, casi los 90 grados, ahí como ves, no sé si sea solo mi figura, gira 360 grados adelante y atrás, movimiento circular, muy bien, la articulación de mariposa, pues un poco cortita, pero pues al final es bastante útil esa articulación, un corte de la unión del bíceps con el hombro, gira 360 grados, doble punto de articulación en el codo, ahí checa, está un poquito tiesa esta pieza, la muñeca gira 360 grados, se permite hacerla hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera, vamos a ver el tórax, no hay movimiento lateral, hacia adelante, hacia atrás, bien, un corte en la cintura, gira 360 grados, la prueba del split, la articulación de las ingles, una muy buena patada, el compás veamos muchísimo mejor, un corte en el muslo, gira 360 grados, doble punto de articulación, ahí en la rodilla, y no tiene corte en la bota pantorrilla, aunque es medio inservible esa articulación, pero a mí me gusta que la tengan, vamos a ver el tobillo, hacia atrás, hacia arriba, abajo o adelante, como quieras verlo, y tiene este movimiento circular, ahí está bien las articulaciones de este Spidey, me gustaron, pero creo que si le hace falta, más rango de movimiento, y cuánto mide en pulgadas este Spidey, son 6 pulgadas, y aquí comparamos la altura de esta figura, de Spiderman Miles Morales, con Spidey Vintage y Spider Woman, aquí comparamos este Spidey Miles Morales, con Spidey de su misma wave, Spidey de traje negro y oro, y Spidey traje integrado, y por último comparamos la altura de este, Spidey Miles Morales Gamerverse, con Spidey Miles Morales Into the Spiderverse, y con Spidey Miles Morales versión cómic, y mira como luce esta chulada de figura, en su empaque, Marvel Gamerverse Miles Morales, que increíble está esta figura, hay una pieza PAF para armar armadillo, el nombre de este personaje, y el logo de Hasbro, arriba el logo de Spidey, y abajo datos que nadie lee, en los laterales derecho e izquierdo, tenemos el mismo diseño, una ilustración de Spidey Miles Morales, en la parte trasera, tenemos una nueva imagen, de Spiderman Miles Morales, chulada, cuando una feroz lucha por el poder, amenaza con destruir su nuevo hogar, Miles Morales comprende, que un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, aquí debajo siete imágenes, en miniatura de las figuras, que forman esta wave, armadillo ya armado, algunos datos de advertencia, el logo de Marvel, y el de Hasbro, y por último, tenemos una pieza PAF, para armar a armadillo, es la pierna izquierda, si no me equivoco, y pues pronto tendremos las piezas, para realizar esa figura, mientras tanto, no hay nada más, por comentar acerca, de esta gran figura, de Spidey Miles Morales, y como te puedes imaginar, le va a ir súper bien, en el veredicto final, hasta aquí con esta, revisión, a la figura, de Spiderman Miles Morales, de la serie, de Gamerverse, de Hasbro, y le vamos a dar, una calificación, de, vamos con un 9, bueno, 9.5, es una chulada, esta figura, gran trabajo, de esculpido, muy detallada, me encantó mucho, la textura, en prácticamente, toda la figura, una pintura, semi metálica, en los diseños, de tela araña, y el emblema, del pecho, y la espalda, quedó muy bien, excelente, el número de accesorios, y en las articulaciones, destacadas, pero quizá, lo único que podría pedir, es que tuvieran, un mayor rango, de movimiento, y quizá, también, una mochila, para colgarla, a la espalda, hubiera estado genial, y si te recomiendo, esta figura, claro que sí, no la puedes dejar pasar, en serio, que es una gran figura, que seguro, será de las más buscadas, en esta temporada, y si te gusta, el contenido que hacemos, en este canal, dale like, y suscríbete, yo soy Jinansky, y soy Geek, esta es la figura, a la que más ganas, le traía, así que, en este momento, vamos a liberarla, si es que, se deja, ok, ahí está, muy sencillo, ya sabes, con nuestra técnica, para no altertar, tanto el empaque, vamos a ver, el cartón, este lo vamos a utilizar,